... Un recorrido prácticamente urbano, que recorre multitud de municipios, que atraviesa comarcas, que además une lo que sería interior con costa, pues tiene todos los ingredientes para poder disfrutar y para poder, como decía, visualizar esas potencialidades que tenemos en la provincia de Valencia. Yo en este caso también destacaría el retorno a la provincia de Valencia, una provincia donde la afición al ciclismo es extraordinaria, donde además creo que hemos hecho dos buenas etapas, una etapa que transcurre íntegramente en la provincia de Valencia, una etapa que va de Requena a Gandía, de interior a costa, con un final picante en alto que le da muchísima personalidad a la vuelta y luego al día siguiente, si Cuyera es un referente turístico, qué decir de Gandía, las veces que hemos recalado en Gandía siempre hemos tenido un extraordinario éxito y ojalá que la presencia de la vuelta el 19 y el 20 de agosto sirva para reivindicar esa normalidad que necesitamos todos. Tenemos a Roli, vamos a tener todo el equipo de Movistar que juega en casa, vamos a tener a Bernal con un equipo de neados muy fuerte, yo creo que la puerta va a traer una participación sensacional. Contad con nosotros para seguir en este proyecto de enseñar España a través del deporte y contad con nosotros para enseñar esta tierra de felicidad que es Valencia. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. ¡Gracias!